Nos vamos ahora a hablar de la Unión Europea porque parece que a medida que pasan los días y nos alejamos de la foto que sensibilizó a toda la comunidad internacional con el tema de los refugiados, claro, las políticas van cambiando. Alemania primero tenía una política de apertura para recoger, para dar trabajo y asilo a todos los que quisieran llegar. Bueno, ahora no. Ya la Unión Europea no logra ponerse de acuerdo en la cuota de asistencia a los refugiados para los próximos años. Incluso hay una nueva ley migratoria que entró en vigencia a medianoche en Hungría y ya comienzan las detenciones. El gobierno húngaro terminó de instalar la barrera de alambres de púas en la frontera con Serbia para impedir el acceso de refugiados provenientes de Siria y Afganistán en su territorio. Y la construcción de estos 175 kilómetros de cerco lo aprobó el Parlamento con los votos de los legisladores que apoyan al gobierno junto a otros partidos de la oposición con la intención de limitar el derecho de asilo en el país. La construcción de la barrera fue duramente criticada por las Naciones Unidas. En medio de estas restricciones a la circulación de personas que escapan de las guerras y el hambre, los ministros de la Unión Europea acordaron repartirse 160.000 refugiados en los próximos dos años. Los ministros del Interior de Francia y Alemania fueron los encargados de comunicar el consenso logrado en la reunión, donde se decidió ubicar a 40.000 migrantes forzosos y acordaron reunirse nuevamente el 8 de octubre para resolver la situación de los otros 120.000. De todos modos, hay muchos desacuerdos entre los diferentes gobiernos de la Unión Europea. Los países del Este consideran que los acuerdos sobre reubicación de refugiados no deben ser vinculantes, sino voluntarios. Austria, Eslovaquia y Holanda también anunciaron que tomarán medidas restrictivas en sus fronteras. En tanto, el presidente francés François Hollande volvió a pedirle a Grecia, Hungría e Italia que restablezcan centros de atención a solicitudes de asilo.